El deñazo me gusta mi cita en el que me gusta el barca Baile, 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 te lo decimos compadre Baila, te lo decimos compadre A que el deñe de la tira, a que el de la vizcita, a que el de la vizcita, a que el de la vizcita A que el de la vizcita, 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 a que el ¡Suscríbete! 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 Carolina, baile, baile.